¿Señora vino? ¿No me darás los buenos días? Buenos días, señora. Igualmente. ¿Puedo entrar a tu casa? ¿No es decir, adelante? ¿Dónde están tus padres? Ellos salieron. Ah, bien. Por favor, siéntese. ¿Le gustaría algo de tomar? ¿Té? ¿Café? No. Elena. No quiero nada. Ven, siéntate conmigo. Yo he venido a convencerte. Querida, por favor, cásate con Dev. Estoy enterada de lo que sucedió entre Dev y tú. Y como haya sido, no estuvo bien y no debió suceder. Pero todo esto lo podemos arreglar. Yo he venido solo por eso. Tú, ahora cásate con Dev. Señora, es mayor que yo. Sabe mejor que yo lo que es bueno y también sabe lo que está mal. Pero mis padres, ellos me han enseñado a darme cuenta de lo que es correcto o no. A veces hay errores que se pueden corregir. Y en este caso, no creo que se pueda. Señora, Dev fue a mi oficina y yo le di, le di mi respuesta. Lo siento, sería un error si nos casamos. Sé por qué lo estás diciendo. Porque tú piensas que estoy haciendo todo esto por mi hijo. Y también piensas que no te he aceptado por completo. Pero tú dímelo. ¿Tú piensas que tuve el tiempo para aceptar que fueras mi nuera? Lo único que yo sabía es que eras mi nutrióloga, nada más. Antes de que habláramos acerca de toda esta situación. ¿Y qué fue cuando te dije que a mis espaldas habían tomado esa decisión? Bueno, como ella ha sido, te lo dije. Entonces contéstame. ¿Tuve la oportunidad de entenderte? ¿De aceptarte? Todo esto sucedió tan rápido que no pude contenerme. Ni entenderte, ni entender esta relación. Yo no tuve tiempo de entender. Yo sé que tú todavía amas a Dev. No es eso, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario. Lo que pasó... En la noche... La noche del compromiso nunca habría sucedido. Dime si estoy en lo correcto. Señora, me había imaginado esa noche de una manera muy distinta. Pero no fue así. Sé que a mis padres les causé mucho dolor. Señora... Sé que... Tal vez tenga razón. Pero... No puedo aceptar esta relación. Y mis padres tampoco van a aceptar a Dev. Dev ya ha lastimado mucho sus sentimientos. Pero esta alianza no la puedo aceptar. Ya que no quiero decepcionarlos. Tal vez esto sea lo correcto. Porque... Nuestras familias son muy diferentes. La manera en que pensamos... También es diferente. Señora, vino usted hasta aquí. Y lo lamento. No pienso cambiar mi decisión. Y mis padres tampoco la cambiarán. Lo siento. Señora, yo tengo... Yo... Debo ir a trabajar. Debo... Yo lo siento mucho. Puedes irte. Yo vine sin avisarle a nadie. Ve. Es posible que se te haga tarde. Yo me quedaré aquí a esperar. ¿En serio? ¿A quién? Esperaré a tus padres. Acabas de decir... Que tus padres... No están listos para... Aceptar esta alianza. Así que hablaré con ellos de una vez. Es posible que juntos... Hallemos una solución. Señora... Pero sería inútil. Mis padres van a decirle... Lo que yo ya le dije. Ya están muy perturbados... Y no quiero que se sigan estresando. Ay. ¿Qué dices? Ustedes... Ustedes... Empezaron una relación. Y... Ustedes la terminaron. Por lo menos... Danos a los mayores la oportunidad de arreglarlo. Yo estoy segura de que... La alianza sería lo mejor para ti y para Beth. Señora... Ellos van a tardar en regresar mucho. No te preocupes por eso. No tengo nada que hacer. Y además a esta edad... Que puede ser más importante para mí... Que la felicidad de mis hijos. Pero vete. Ve a trabajar. Yo me quedaré aquí. No tardarán. Esperaré. No tardarán. No tardarán. No tardarán. Scentgúrb secreso. No tardarán. manera vacina. No tardarán. No tardarán. 90 safely. ¡Cómo hay que irme, ya no knots.